Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 Me tombo tú y yo te sobe, ay, ay, atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos, amplías lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel, donde sangrante taciturno, besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas en ronquecidas, por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era el hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Ay, 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 te salvé. Atleta de mí mismo. Bienvenidas, bienvenidos a todos aquí en el Teatrío Grupo Cero, un espacio privilegiado para la canción, el baile y la poesía. Vamos a seguir cantando, estamos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza. Bienvenidas, bienvenidos a todos y ahora vamos a cantar, vamos a cantar una canción que es la canción del título del tercer disco. Que se titula, vamos a ver, que es una canción para bailar. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema, aúlla deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Deja que la miseria te empape, consola la desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego. Y así sabiéndolo, has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse, y ahora, así sin nerviosismo son cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor. Muy bien, un poema de Miguel Uzcármenaza. Seguimos con la poesía y aquí vamos a una canción, una canción detonante. Es una canción que se titula, Cuando digo la verdad. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito, pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente, y así mentira, mentira, voy labrando por venir. Y así mentira, mentira, voy labrando por venir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira, tienen siempre más pasión que los besos de verdadero. Y si hablo del dinero que me paga no consigo. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. No tengo tanto éxito, pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Cuando digo la verdad. ¡Uh! Muy bien. Seguimos y ahora vamos a... Creo que toca... Sí, vamos a hacer una canción que se titula El Grito. ¿Y el grito, no? Sí. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. El Grito Estoy perdido entre nubes de alevidas, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de infieras. La voz del pueblo levantándose sobre toda deliria, la voz del pueblo gritándose a sí misma, Señor. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo deliria. La voz del pueblo levantándose sobre todo deliria, la voz del pueblo gritándose a sí misma, Señor. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar. Y pondremos en la canción fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pozos. Para que la canción llegue, en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo gritándose sobre todo deliria. Para que la canción llegue, en el aire hasta nosotros. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, no vamos ya, nunca volveremos a implorar de rodillas. Maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Recuerdo luchaferos deseos entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Recuerdo luchaferos deseos entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo, tu aliento enfurecido. Era el rocillo de la tarde, escupía sobre mí palabras como ángeles. ¡Gracias! Con serena voz te recitaba los versos donde un hombre Era una seca lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, tu fuego era el fuego. Maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía. Todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en el Teatrío Grupo Cero. Un lugar muy solicitado. Aquí estamos. Ahora vamos a hacer una nueva canción. Bueno, no es una nueva canción, la canción siguiente que se llama El amor existe y la libertad. Espero que os guste. Fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí, la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Y ella está desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. Y ella está desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo y quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente. Y volando, se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre dos soles de las galaxias superiores reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza del alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura. Una escritura hombrienta de porvenir, en libertad a los cuatro vientos. Amor, loco, privaz entre las letras. Una escritura desemprenada, desesperada, buscadora de amor. De libertad, humanidad, todo lo que no existe. Silencio era lo único que quería. Gritar fue el único deseo. Gritando, almureciendo, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, brunir como las bestias. Quise ser Dios. Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable. La alegría me ganó los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo alas, bujías electrónicas, motores supersónicos. A mi canto, mi canto, mi canto. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Un abrazo a todos y seguimos cantando. Muy bien, el amor existe y la libertad. Ahora vamos a hacer una canción que se titula, que muchos de vosotros ya la conocéis, que se llama Balbusea. Un abrazo a todos y seguimos cantando. Un abrazo a todos y seguimos cantando. Un abrazo a todos y seguimos cantando. Balbusea. 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 El recuerdo que no recuerde la palabra lleno de miedo no dejar de decir, no dejar de decir me fui cayendo y por una artimanía del destino me veía caer, me veía caer a veces iba cayendo como la nieve lentamente más que caer el verdadero juego era volar a veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra una mujer bestia condenada a morir atravesaba el alma fui libre todo lo que quise de tanta libertad me fui llenando la mano los ojos de violentas miseria la soledad el hombre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiel y yo una fiela libertad inútil inútil libertad y moría una vez más es de vacío y salí a la calle los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían estás adelgazando estás adelgazando seguir así te llevará al silencio alguna tarde morirás alguna tarde morirás muertos yo los miraba en tontecitos envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros la libertad vivía en él la libertad ha muerto la libertad vivía en él la libertad ha muerto la libertad maldicea para todos nosotros muy bien muchas gracias y seguimos cantando porque aquí estamos en el teatrío grupo 0 un espacio privilegiado ahora vamos a cantar una canción que se titula bueno, no sé si voy a cantar esa quizás canto otra uff, aquí vienen unas bueno vamos a cantar una canción un tango vamos a cantar un tango a ver si a ver si se puede Garganta con arena ya ves el día no amanece polaco golleneche cantame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar es siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y cama que nadie le canto tu voz tu voz de duendes y fantasmas se respira con el asma de un viejo bandoneón canta 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 garra canta con arena tu voz tiene la pena que manena no canto canta que Juarez este condena te condena a lastimar la chupera con su blanco abandoneón canta canta la gente la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen en tu dolor canta canta que te lo oilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejó canto canto de un tango algo insolente hiciste que la gente le duela tu dolor canto de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de canto canto ya ves a mi y a Buenos Aires no falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que contaste conmigo una canción canta canta guerrer canta con arena tu voz tiene la pena que marina no canto canta que Juárez se condena a la cimarra tu pena con su blanco con su blanco bandoneón canta la gente está plagiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta canta que troiro desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejo garganta garganta con arena de Casio Castagna 1969 muchas gracias y ahora vamos a pasar a una canción francesa un poema de enorme amenaza y yo soy Laila un chanson a ver si yo soy Laila una canción y yo viene de palestina yo soy Laila una canción yo soy Laila una canción y yo viene de palestina yo soy Laila una canción yo soy Laila una canción y yo viene de palestina après tant amor yo te dis yo vine te dir mi amor yo vine da un wall yo me enveles en palestina ¡Suscríbete al canal! 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 Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Muy bien Una canción que se titula Ahora Y ahora vamos a seguir un poquitín entre las confesiones Y vamos a cantar una canción que se titula Confieso Que vemos que aquí hay muchas confesiones Pues vamos a seguir Confieso Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes, pasadizos, negruras y dulces Confieso Como todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser temores De soledad De pequeños amores falsos Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto Empecinadamente Por las alcantarías Alcanzo de mi saber Lo más puro Y no basta Amo claramente Mi ser entre montañas Atesorado de máscaras Y últimos misterios Me decreto Me decreto Soldado De lo que no se nota Me decreto Soldado De lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes, pasadizos Negruras Y luces Y luces Confieso Confieso Una confesión Una confesión Fue una confesión Y ahora Para ir terminando Vamos a cantar Una canción Que estamos aprendiendo a cantar Es decir, que se está practicando Es una canción que se titula La vejez Me pisa Los talones Así que Una Conción Que nos concierne A todos Vamos a ver La vejez La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos O muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejez La vejez Me pisa los talones Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejez La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me perramitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez La vejez Muchas gracias Y ahora vamos a hacer una canción Que se titula Para ir terminando Vamos a ver cómo sale Una canción que se titula Hoy quisiera Para todos vosotros Hoy quisiera Hoy quisiera Quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez No tengo en la vida Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Mas me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Mas me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Hoy quisieran Y para terminar vamos a cantar nuestra canción de final No me queda, así que tenemos que terminar y vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Bueno, muchísimas gracias por haber seguido ese concierto aquí en el Teatro Grupo Cero Como cada sábado a las 20.15 Aquí nos encontramos para cantar poemas de Miguel Oscar Menaza Y muchas gracias por haber asistido una noche más o por primera vez Vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? Ah, eso ya Amén. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escalo. Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo. Querida, ¿qué harán conmigo? Querida, ¿qué harán conmigo? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tonto a libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores, en mis amores. En mis amores, con mis amores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Aquí ha desaparecido la pantalla. Entonces, muy buenas. Seguimos, seguimos el próximo sábado a la misma hora. Aquí seguimos cantando poemas de Miguel Oscar Melaza. Todavía nos falta mucho para descubrir poemas y canciones. Tenemos cita mañana. Ya lo sabemos. Cita mañana a partir de las 5 de la tarde, aquí en el Teatrío Grupo Cero. Es decir, en directo, en Facebook, Grupo Cero Televisión, con los espectáculos del ángel gitano, que bailará, acompañada de la guitarra de Quepa Ríos. Estamos a las 5 y después de Flamenco y Poesía, un concierto de Virginia Valdominos contando poemas de Miguel Oscar Melaza. Y a las 19, un recital, el recital de Miguel Oscar Melaza, aquí en el Teatrío Grupo Cero, es decir, en Grupo Cero Televisión, en Facebook, aquí en directo para todos vosotros. Así que os espero. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. La batería. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh?